Desde aquí, desde la antigua cervecería de los franciscanos aquí en el centro de Quito. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos, actor, presentador y coach profesional. Precisamente estamos celebrando el arte. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar tradición, historia, cultura. Por eso, precisamente, estamos todos aquí reunidos en la noche de hoy para celebrar la expresión del ser humano a través de sus talentos, de sus capacidades, de su ingenio, de su creatividad. La expresión de la vida en hermosos liens que cuentan una historia. Una historia tan épica, tan tradicional, tan única como esta, precisamente, que nos rodea a todos nosotros. Es un honor invitarles a este hermoso y fantástico festival artístico que nos va a dar una nueva perspectiva en el arte moderno y, sobre todo, en el hecho de que los ecuatorianos tenemos memoria colectiva para expresar quiénes somos como país, como seres humanos y como un pueblo que promueve el desarrollo y avanza a pasos afigantados. Un gusto acompañarlos. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos y les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias.